Aquí estamos un año más, una vez más, siendo aquí en la calle Barrio Nuevo. Hace un día precioso, pasé una velada de carnaval. Pero quiero advertir que hoy también podéis ver un documental de dinosaurios carnavaleros. Por ejemplo, mira, enfoca para allá. Allá hay gente que son del cretácico carnavalero de antes, antes de la época de hielo de la Antonia de Carnaval. ¿Vale? Mira, son conciertos de sí y sí y tienen más años que los tres de sí y sí. ¿Sabes lo que te voy a decir? Pues nada, hemos hecho este evento que se llama Gala o Vela, velada del carnaval, ya que ustedes en la Serena lo hacemos nosotros. Va a cantar la comparsa que ha ganado este año el primer premio, que son nuestros amigos, vamos, que son monjas como nosotros, que venimos acá con nosotros. Con una colaboración que hacen y hacemos una pequeña antología. Enfoca otra vez a los dinosaurios carnavalescos porque es curioso de ver, mira, una tortuga del pre-Jurásico, mira. Ya va hablando más catalán, ¿sabes? Para hablar una mica, para la gente del barrio, de fuera. Y si quieren venir a mi peñita, es preciso bajar cuatro escalones. Vayan con la guitarra y en compañía, allí podrán cantar carnaval del bueno. Carnaval es lo mejor del mundo entero. Te levanto contento por la mañana. Y baja contento, se levanta esta cuando me busca la muchacha. Empieza por la mañana, cachucho con dos besitos. Y le lloro con la bata porque la punta la hace fresquito. Yo peino que huela bien, con su boca y la alegre. Y me lo llevo a la calle pa' que se me ponga doradito. Y es que... No puedo, no puedo, no puedo. Esta muchachita un día me lleva pa'l cementerio. Tranquilo, Manuel, que te estás subiendo hasta la tensión. Tú no te preocupes, mi rollito dejamos, Dios. Mañana mismo un traje, luego te voy a comprar. Porque viene a verme en mí, sigo con mi nieguero. No te voy a poner guapo y no comina, Giorgi te voy a brindar. Giorgi, esa no es la que se echa, Giorgi. Posiblemente los mismos goles que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Loma Moreno! Giorgi, esa Giorgi, esa Giorgi. Giorgi, esa Giorgi, esa Giorgi. O si no, esa pelando en el Giorgi. Nadie sabe qué se siente, estando solo, triste, solo y sin cariño. Como un cil de marcenero, escondido en un rincón. Nada viene con la chale, y a mí es que ya me da miedo, de salir solo a la calle. Y es que mis hijos no tienen tiempo, trabajan mucho y viven muy lejos. Me coja el coche por la noche, me da miedo. Pero cuando llegaste tú, en mi casa se hizo la luz. Que si tú no vienes ese día a verme, se va mi vida, se va mi vida. ¡Qué bonito el puerto! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Solo se ve vaya. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Y la gente es joven, con la valla flipa. Es un sitio nuevo, regrese el sur. No es muy especial para organizar todos los botellones. Habrá que poner, máquina con dones. Y ahora los marineros, que están todos rebotando, cuando fue el primer día, estaba el puerto bañado. Ahora salen a pescar dos corazones y muertos sueños. Porque tienen que saltar la red, como los barbonteños. Yo tengo un camaleón, que cuando pasa por el parque se pone morado. Yo tengo un camaleón. Yo tengo un camaleón, porque por la noche torna marrón. Y ahora pasar por el ayuntamiento se me pone rosa el cabrón. ¿Será que ha visto algún moscarón? ¡Atenciones, atenciones! Aquí comienza nuestro cumpleaños por Tarantela. ¡Vamos con las palminas, por favor! ¡Vamos, fuerte, fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡El piano, el piano! ¡El piano, el piano! Necesitamos de vuestras colaboraciones para cantar el cumpleaños. Y nosotros decimos una frase y ustedes, gentilemente, nos la repiten. ¡Ejemplo! ¡Andy, ángeles! ¡Vamos a cantar, eh! El helicóptero por el pueblo, dando vuelta, vuelta y está. El helicóptero por el pueblo, dando vuelta y vuelta está. He vuelto fácil, ¿he que he hecho ya, Joaquín? ¡Vamos, llépe que nos abra! El helicóptero por el pueblo, dando vuelta y vuelta está. El helicóptero por el pueblo, dando vuelta y vuelta está. ¡No sale! ¡Ella tiene más gente! ¡Eso es que es! ¡Un chiste! 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 ¡ Sí, pero no es un euro allí, que desaparece. Eso lo llevo a los concejales, para esta parte. ¡Vandiamos! Él se pone de colores cuando dentro hay un pleno. Él se pone de colores cuando dentro hay un pleno. Que chorrito será el de cada concejal. Que chorrito será el de cada concejal. Si se queda fijo, ese chorrito me desamudió. Él se pone verde cuando contesta, ando me agrao. Es del alcalde, marrón, si no. Y si habla la pura, se apaga la fuente. Y es que todo aburra, trae los chorritos. El espirillo del gondolero y viene muy bien para los carnivales. Toma, dale. Toma, dale. Y nos atamos de remar. Es un papel, tírame, guapo. Es un papel. Es un papel, la papelera. Tira, papel. Tira el papel, tira el papel. Tírala a tu madre, guapo, en el papo. Es papel. Bueno, aquí se termina nuestra pequeña antología. Tenemos menos vos, que venimos de un concurso de fandango de alorno. Así que espero que os haya gustado y en carnavales. Y nos veremos. Un besito. ¡Baila con nosotros! Y te voy a sacar una vez que yo termina el proyecto. ¡Vámonos! No sé cómo hablaré porque no puedo parar de bailar. ¡De bailar! Allá el buquete tú y yo podemos ser juntos. ¡Vámonos! Y conden con nosotros siquiera a bailar, a bailar, a alumbrar. ¡Alumbra con nosotros! ¡Me vuelvo a bailar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Baila con nosotros! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Loco, Loco, Loco! ¡Loco, Loco, Loco! ¡Loco, Loco, Loco, Loco!